La historia de amor más grande jamás contada. Una historia ideal. Un cuento de hadas tradicional francés que nos enseña a ver primero el interior de las personas. Ya no eres mi prisionera. ¿Libre de verdad? La bella y la bestia. La amo. Domingo 4 de diciembre, 17.30 horas, Canal 3. ¿Qué has dicho? Canal 3. Y tú deberías controlar tu mal genio. Somos una sola familia. Un niño incrédulo sube al tren mágico del Polo Norte. ¿Vienes? Este es el Expreso Polar. Y descubre las maravillas de la amistad y el espíritu de las fiestas que traen las Navidades como corazón de la convivencia humana. El Expreso Polar, domingo 18 de diciembre, 17.15 horas, Canal 3. Somos una sola familia. Personas y situaciones que dejaron huella. Soy ciclista con discapacidad visual. Expedientes presenta... El único impedimento es la mente, no es el físico. Historias y algo más. Hincada encima del maíz. Hincada. Estoy embarazada. Aguantar hambre seis días o tres días. Ella dijo, gracias a Dios, dijo ya. Ya estoy libre. Domingo 25 de diciembre, 20 horas. Aquí me encuentran, de pie. Canal 3, somos una sola familia.